El agua de por la noche Dice el potrillo a la yegua Y si era un mayor Tiene como el caballo Lo dirá El de la manada, el papelón El de la manada, el papelón Dice el potrillo a la locura La lengua repitó Para este momento más feliz La vida de sonrías de amor Y la vida de sonrías de amor Hijo de gato andorio Y te gustó la luz Pero un día llegará Y es que te habrá de doler Y es que te habrá de doler Quiero tener libertad Para ir hasta arriba, bebé ¡Vale! 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 ¡Vale!